¿Cuál es la decisión de la Casa Azúcar? La historia misma de la cultura es importante, la cultura hacia la idiosincrasia, hacia la personalidad de los pueblos, hacia la identidad de una ciudad. Y el patrimonio cultural es muy importante. En razón de que es muy importante, muchas veces se encuentra protegido por leyes, como en el caso de nuestra provincia, porque es muy frágil y es vulnerable. Nosotros no disponemos de los recursos necesarios para realizar la expropiación, pero como primera medida nosotros vamos a conversar con la gente que es propietaria de este predio, de la Casa Azúcar. Vamos a ofrecerle la posibilidad de una permuta de ese inmueble, que es la Casa Azúcar, con el inmueble que nosotros tenemos que es propiedad del municipio de San Miguel de Tucumán, en Buenos Aires Primera Cuadra, en donde funcionaba la dirección de tránsito del municipio. Creemos que debemos preservar el patrimonio, creemos nosotros que estos últimos 12 años poco le ha importado a la gestión al perrovichista, el tema del patrimonio cultural de nuestra ciudad especialmente. Ejemplo, tenemos la Casa Cristi, también tenemos el tema de la calle Chacabuco y Crisóstomo Álvarez, la casa que se encontraba en la esquina. Tenemos también cómo se ha luchado para por lo menos mantener la fachada de lo que significaba la ex-brigada, que se encuentra hoy adelante de lo que es el poder legislativo de la provincia. Pero para ello nosotros necesitamos el apoyo de los vecinos de San Miguel de Tucumán, de las instituciones intermedias, como también necesitamos el apoyo del Consejo Deliberante. Pero la idea y el fondo de la cuestión es que el municipio no quiere demoler la Casa Azúcar y nosotros queremos que esa propiedad pase a ser de los vecinos de San Miguel de Tucumán.